Buenas tardes, Dios te bendiga, gracias por estar aquí en tu canal de la Renovación Carismática Católica. Hoy, mis hermanos, con un tema maravilloso y precioso. ¿Cómo desarrollar una predicación en cinco pasos? Pero para lo cual vamos a cubrirnos con la sanidad de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre de amor, Padre de misericordia. En el nombre de Jesús te entregamos nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestro ser. Permítenos, Señor, ser dignos de proclamar tu palabra y de poder también recibirla. Te suplicamos, Señor, que nos des la gracia de abrir nuestros oídos a tu voz y que nuestro corazón, Señor, también pueda poder en este momento ser como esa tierra fértil en la que la semilla de tu palabra da el fruto del ciento por uno. Por el nombre de Jesús te pedimos, Padre, en el poder del Espíritu Santo y en la interacción de María Santísima, nuestra Madre. Amén. ¿Cómo desarrollar una predicación en cinco pasos, mi hermano? Para lo cual vamos a abrir nuestras Biblias en Eclesiastes capítulo 12, versículo del 9 al 10. Eclesiastes capítulo 12, del versículo 9 al 10. Entre otras cosas, el predicador se dedicó a enseñar a otros todo lo que sabía, todo lo estudiaba con cuidado y lo investigaba a fondo. Además, hizo una gran colección de proverbios. Siempre procuró expresar sus ideas de la mejor manera posible y escribirlas con palabras claras y verdaderas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanos, qué maravillosa palabra del Señor. Nos dice que, entre otras cosas, el predicador se dedicó a enseñar a otros lo que sabía, todo lo estudiaba con cuidado y lo investigaba a fondo, porque eso es lo que hace el predicador. Es un maestro que se enseña, que se dedica, perdón, a enseñar todo lo que está en lo profundo de su corazón. El predicador, como nos dice aquí en Eclesiastes, todo lo estudia con cuidado y lo investiga a fondo. Miren, tal vez para el resto de las personas, la vida pasa en blanco o negro. Para el resto, la vida pasa como un común. Me despierto, salgo, manejo o cojo el autobús, me dirijo, veo las cosas y pues es el panorama de siempre. Pero, para el predicador, es aquel que todo lo estudia con cuidado y todo lo investiga a fondo. En pocas palabras, el predicador es aquel que tiene las orejas como de elefante. Usted sabía que las orejas de elefante son como radares, los cuales ellos pueden determinar dónde está el agua a kilómetros. De esa manera, el predicador tiene como las orejas como las de elefante un radar. Para él, la vida no es a blanco y negro. Para él, la vida es un prisma a colores. Porque la vida diaria es donde él saca sus nuevas y mejores enseñanzas. Mientras, para todo el mundo, la vida es igual, para el predicador no. Porque el predicador va sacando los diamantes en cada paso, en cada momento. Todo lo estudia con cuidado y todo lo investiga a fondo. Es aquel que siempre está introducido en las santas y maravillosas escrituras. Aquel que no se conforma con lo que le dan, sino aquel que se vuelve en un investigador de las maravillas divinas y está apasionado por cada vez más profundizar y conocer. Una palabra, un verso, una enseñanza, él lo toma en la aljaba de su corazón y es la próxima flecha que él utilizará en sus predicaciones. Es, dice, además hizo una gran colección de proverbios. ¿Qué significa eso? Que él, en su corazón y en su mente, el predicador, va cada vez acrecentando más en su ser para su predicación. Como dice aquí los proverbios, pues, sus frases, va puliendo sus enseñanzas. Usted cree, mi hermano, que, por ejemplo, la predicación de los discípulos de Maús, el predicador lo da una sola vez y lo guarda, pues, en los libros del olvido. No es así. El predicador pule una y otra y otra y otra vez sus enseñanzas hasta perfeccionarlas. Así es. Si tú, mi hermano, has dado un tema, por ejemplo, de saqueo, un tema a los matrimonios, topando, tal vez, a hombres como fueron Abraham y su esposa Sara, tú tienes la obligación, los temas que ya has predicado, volverlos a escuchar, volverlos a anotar y volverlos a pulir para la siguiente enseñanza. Cuando vuelvas a dar este mismo tema, tú tienes que empezar a pulir tus enseñanzas, a mejorar tus enseñanzas. Siempre procuró expresar sus ideas de la mejor manera posible y escribirlas con palabras claras y verdaderas, hermanos. El predicador es aquel que transmite no sólo, pues, de lo que él piensa o lo que él cree, sino que él es una fuente en la que siempre está emanando la sana y verdadera doctrina. Por eso nos dice, procura expresar sus ideas de la mejor manera y la mejor manera de expresar nuestras ideas es cuando nosotros las ordenamos en base a la doctrina de la iglesia. Nuestras ideas por sí solas muchas veces pueden ser equivocadas o nuestras ideas pueden ser muy fantásticas, pero son nuestras ideas. Pero cuando nuestros pensamientos están basados en la solidez de la doctrina de la iglesia, entonces, como dice acá, son palabras claras y verdaderas, no basadas en mi pensamiento, sino en la solidez de la doctrina. Entonces, este pequeño preámbulo sobre el predicador que te sirva a ti, mi hermano, como un empuje dentro de tu ministerio. Y, pues, ahora sí, introduciéndonos a estos cinco pasos, lo primero, quiero que tú pienses en algo antes de predicar, antes de dar el mensaje, antes de ir al lugar donde me han invitado, antes de estar en el grupo, en la comunidad, estar en mi congregación. Lo primero que tú tienes que pensar es ¿qué tengo que hacer antes que predicar? Y esa respuesta está en Lucas capítulo 6, versículo 12. ¿Qué debo hacer antes de predicar? Lucas 6, 12. Y ese va a ser para nosotros nuestro cimiento principal antes de predicar. Nos dice, En esos días, él se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Algo que nuestro Señor Jesús nos enseñó es que el encuentro con el Padre es un encuentro de intimidad, un encuentro de oración. Jesús no se atrevía en su ministerio a hacer nada sin oración. Y por eso San Agustín nos va a decir, todo con oración y nada sin fruto de la oración. Te repito, nada sin oración y todo por fruto de la oración. Jesús se va al monte a orar. ¿Qué significa el monte? ¿Por qué no se fue a una sinagoga, a un valle? ¿Por qué no se fue? Pues ahí frente al mar a inspirarse en las olas, una tarde, ¿no es cierto? O en los valles de Jerusalén. ¿Por qué Jesús buscaba los montes a orar? Porque ese es un significado, un símbolo, mi hermano. Para tú subir a un monte tienes que tomar dedicación, tienes que tomar tiempo, tienes que tener un estado físico, tienes que caminar, tienes que dedicar, tienes que, mi hermano, usted ha subido un monte, entonces no tengo por qué explicarle. Jesús, cuando subía el monte a orar, él tenía toda una preparación física, espiritual, psicológica, para llegar a esa cima que era el encuentro, la intimidad con el Señor. Porque entrar en la dinámica de la oración es subir a un monte, mi hermano, al monte de la oración. No es, mi hermano, el valle de la oración, ni el mar de la oración, sino es subir al monte de la oración. Y ahí, en el lugar de la quietud, del silencio, de la contemplación, donde no hay nadie, sino sólo mi Dios y yo, su corazón y el mío, donde me fundo en su amor, donde puedo orar y poder escuchar su voz. Entonces, mi hermano, ahí el predicador realmente recarga sus energías, su corazón, su mente. Nada puede sustituir al poderoso y maravilloso efecto del poder de la oración en nuestras vidas. Porque la oración es la comunicación directa con Dios. Es el estar con Él en intimidad. ¿Cómo puedo hablar de alguien que no conozco? ¿Cómo puedo hablar de alguien con quien no estoy? Y el predicador tiene que romperse las rodillas, su ser en intimidad con el Señor. El predicador es un apasionado de subir al monte, dejar atrás la muchedumbre para encontrarse con el Dios de amor. Entonces, sus discípulos, lo primero que le pidieron a nuestro Señor Jesucristo es lo que dice a continuación en Lucas, capítulo 11, versículo del 1 al 3 en adelante, si tú quieres léelo. Pero dice la palabra, Jesús enseña la oración a sus discípulos. Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar así como Juan enseñó a sus discípulos. ¿Qué le piden los discípulos a Jesús? ¿Qué es lo que ellos anhelan del Maestro? Se acercó y le dijo, Señor, por favor, enséñanos a predicar, danos técnicas, danos poder para que nuestras predicaciones sean efectivas. Danos, Señor, un curso online, ¿no es cierto? Danos un webinar en el que podamos nosotros pues estudiar y ser excelentes predicadores. ¿Le dijo eso? ¿No? O le dijo por ahí otro discípulo, Señor, danos pues poder para expulsar demonios, para multiplicar panes, para que caiga fuego del cielo. Otro le dijo, Señor, danos poder para caminar por las aguas. ¿Le preguntaron eso a sus discípulos? No. Lo que le preguntaron, lo que ellos anhelaron y lo que querían del Maestro es enséñanos a orar porque Jesús era un apasionado de la oración porque nuestro Señor era aquellos de que nos muestran ese poder para orar. Señor, enséñanos a orar y el predicador tiene que ser aquel hombre como Moisés que cuando Moisés subía al monte Sinaí y cuando bajaba del mismo, Moisés bajaba como dice la palabra, con su rostro resplandeciente, transfigurado con su barba blanca. Tanto es así que los ancianos de Israel tenían que ponerle a Moisés una manta alrededor porque brillaba. Mi hermano, cuando tú bajes del monte de la oración, tienes que bajar transfigurado, tienes que bajar iluminado, tienes que bajar, mi hermano, con el encuentro de aquel que vas a proclamar. Por eso es que les tomé la cita de Eclesiastes que el predicador es aquel que está y procura siempre dar esas palabras claras y verdaderas. Pero eso no se puede solo con técnicas, solo con pasos o solo con métodos. La técnica, el paso o el método será una ayuda extra, pero jamás sustituirá al hombre que está enamorado de aquel del cual va a proclamar. Y tú predicador y yo predicador tenemos que ser de aquellos que después de subir al monte bajamos transfigurados para contar al mundo entero, no un Dios el cual está solo en letra muerta, no un Dios que me contó otra persona o un Dios el cual quiero indicarles simplemente que está pues a través de un conocimiento muy superficial, sino de un Dios verdadero de aquel que he visto su rostro, he escuchado su voz, del cual tengo contacto, de aquel que tengo cercanía, intimidad, adoración, pertenencia, que considero que es el dueño de mi vida y de ahí mi hermano ahí sí a predicar los cinco pasos. Y vamos a dar los cinco pasos sencillos para que tú los comprendas, los dijeras, pero que los apliques. Primer paso para tú empezar la predicación. Mira, ahí, hoy recién empieza la enseñanza. Primer paso. El primer paso es la introducción. La introducción es lo más importante que tú tienes al iniciar la predicación. Ten en cuenta que es el momento en que la gente va a entender por donde tú vas a direccionarlos o se van a perder. Los primeros cinco minutos en los que vas a introducir al pueblo de Dios en la predicación son los más importantes y neurálgicos en tu tema. Tienes siempre que presentar tu tema con claridad. Tienes que orar por las personas que oraron por ti y al presentar el tema orar por la comunidad siempre es bueno que tú inicies con una historia que profundice el tema que vas a predicar. Esa historia que vas a profundizar es como una antesala, un bocadillo, ¿verdad? Cuando tú vas a una comida ¿qué hacen? en un hotel o un restaurante te pasan primero un abre bocas ¿no es cierto? Te pasan primero tal vez antes del plato fuerte un camarón al ajillo ¿no es cierto? Qué rico un camarón al ajillo pero ese no es el plato fuerte ya mismo viene el plato fuerte y de igual manera tú abres al pueblo de Dios con una historia pero esa historia tiene que estar totalmente enfocada a la predicación. recuerda que el momento que tú predicas eres tú como pues el capitán de una nave en el que todos los demás se ponen el cinturón del Espíritu Santo y tú ese momento pues vas a empezar a llevarles en las alas del Espíritu pero tú eres hermano el aviador el capitán de esa nave en el que la predicación tú vas a tener el panel y el panel es la preparación de tu tema hermanos con todo el respeto y es algo que digo en todos los temas de la predicación más vale que Dios unja algo bien preparado que algo improvisado yo no estoy de acuerdo de aquellos hombres o mujeres que dicen yo preparé mi tema pero al rato de ponerme a hablar con la comunidad Dios me ungió y allá quedó un lado lo que preparé entonces le hago una pregunta ¿acaso tú no oraste al momento de preparar? entonces mi mi intuición es que lo hiciste muy humanamente por eso es que Dios te ungió en la predicación y dejó y dejó a un lado tu intelecto ahí sí puede ahí sí puede ser verdad y ahí sí puedo decir cierto es porque al preparar no lo hiciste ni orando ni meditando lo hiciste muy humanamente y Dios no quería que después algo muy humano a su pueblo y él te ungió y dejó a un lado lo tuyo ahí sí lo creo pero si tú oras si tú preparas si tú meditas si tú estudias pides Espíritu Santo para la preparación de tu enseñanza no me vengas con el cuento que Dios me ungió ese momento y desbarató mi tema entonces la pregunta es ¿era otro Espíritu Santo el que pediste al rato de preparar y otro Dios el que te dijo eso no vale? no te dejaste llevar simplemente por el emocionalismo humano y ese momento descuidaste como un buen un buen chofer como les decía aquel que dirige esa nave descuidaste todo tu panel de control dejaste a un lado de medir de mirar el norte y te emocionaste y te fuiste por donde queriste entonces la historia tiene siempre que estar enfocada al tema que tú vas a dar si tú vas a hablar de matrimonios tiene que estar enfocado al matrimonio si vas a hablar a padres a hijos a una comunidad de adultos o una comunidad de jóvenes el tema tiene que ser totalmente enfocado a tu predicación no puedes darte el lujo que esa historia o parábola introductoria esté desenfocada y no tenga nada que ver solo para que la gente se ría o para que la gente se despierte no es así no somos motivadores somos predicadores y eso ya está en un tema anterior desarrollado de esa manera al profundizar tú en el tema y discernirlo y darle el enfoque al tema que has dado entonces viene el segundo paso que ahí sí lo que significa y se llama el desarrollo en el desarrollo he tomado tres subpuntos en el segundo paso el desarrollo le he desglosado en tres subpuntos y vamos a empezar primero el A la proclamación de la palabra después de haber dado ya este en la introducción esta parábola o historia que en la que profundizas a donde vas a ir ¿verdad? entonces ahora si viene la proclamación de la palabra entonces todo el tiempo tú tienes que estar enfocado al tema que vas a dar no puedes hermano predicar de todo hablar de todo y no decir nada aquí hay una palabra que hoy en latinoamérica se habla mucho cuando alguien habla mucho dice mucho habla mucho y no dice nada se dice oye él cantinflió ¿verdad? o cantinfliaste por honor a Mario Moreno cantinflas usted ha escuchado cuando habla cantinflas habla todo pero no dice nada y hay mucho predicador que es igualito a cantinflas dice todo pero no dice nada dice una cosa no termina ideas no da no termina pensamientos y habla de una cosa dice otra toma un texto y se va al pasado al presente y a la final no dice nada no queda nada hermano no seas un predicador que cantinfles a lo contrario tienes que siempre tú tomar la flecha y tú tener ese centro ese objetivo y hacia allí mi hermano pues apuntar la flecha nadie puede cruzar un el océano simplemente con el deseo de cruzarlo tú en un trasatlántico estás conectado con el satélite con una brújula para ir de un punto al otro cuando tú sales de viaje sabes que vas a salir de tu casa y llegar a un destino y el predicador de igual manera es aquel que está llevando al pueblo de Dios a ese destino entonces cuando proclamas la palabra tienes que hacerlo con poder con autoridad con amor si es posible levanta la palabra besa la palabra haz que el pueblo de Dios aplauda la palabra siempre mis predicaciones yo pido un sirio que esté en la parte derecha prendido para que todos comprendamos que la palabra es luz yo siempre pido un sirio siempre pido un sirio que el sirio esté prendido y de esa manera entender que la palabra es luz a nuestros pasos lámpara en nuestro camino entonces tú siempre da la importancia a la palabra cuidado de esos predicadores que son motivadores y empiezan pues bien y terminan mal porque nunca profundizaron en aquel que van a predicar segundo subpunto del punto 2 el discernimiento de la palabra puedes tú desarrollarlo utilizando lo que se conoce dentro de la predicación con las fuentes de la predicación mira para poder desarrollar discernir la palabra de Dios existen cuatro fuentes por las cuales todo predicador tiene que acceder a ellas cuando tú utilizas las fuentes de la predicación tú le das a tu enseñanza tu predicación como un pintor le das matices saturas colores le das fuerza le das profundidad la gente entiende la gente capta el pueblo de Dios digiere la palabra la hace carne en su corazón y cuáles son las fuentes de la predicación existen cuatro fuentes claras de la predicación la fuente antropológica la fuente cosmológica la fuente del magisterio y la fuente de la palabra entonces en estas cuatro fuentes al momento de desarrollar la predicación tú tienes que aprender a utilizarlas profundizarlas analizarlas conocerlas trabajarlas estudiarlas y vamos a hablar rápidamente de estas cuatro fuentes que es la fuente antropológica la fuente antropológica es todo el conocimiento humano toda la ciencia humana y hablando como ciencia en cultura arte biografía historia humana experiencia y mundo el cual nos sirve a nosotros para profundizar la palabra de dios hablamos en la parte humana o antropológica cuando predicando la palabra nosotros pues nos convertimos pues en arqueólogos de la palabra por ejemplo vamos a tomar una cita bíblica vamos a hablar sobre el evangelio entonces nosotros nos remontamos al tiempo de jesús como se utilizaban los utensilios como eran las lámparas en el tiempo de jesús porque las vírgenes tenían aceite extra y aceite para su lámpara como eran las lámparas en el tiempo de los judíos posiblemente hablamos en el tiempo de jesús como era el templo bueno mi hermano esa es la fuente antropológica nos entramos a las costumbres nos entramos al tiempo bíblico nos entramos al cambio de moneda cómo eran las monedas de qué manera era qué distancias jesús caminaba y eso va enriqueciendo la predicación por ejemplo yo siempre les digo a los hermanos cuando jesús estaba entre la frontera de judea y samaria estaban ahí pues los diez leprosos y jesús les envió a que vayan y presenten la ofrenda en el templo en jerusalén y utilizando la fuente antropológica yo siempre les digo a los hermanos usted sabe cuántos kilómetros eran entre la frontera de judea y samaria a jerusalén eran ciento ochenta kilómetros entonces jesús les pide que caminen ciento ochenta kilómetros hacia jerusalén para presentar lo que se llamaba la ofrenda de la purificación ciento ochenta kilómetros estando leproso estando enfermo estando escaldado estando mucho sin un dedo sin un pie con callos con las plantas de los pies sangrantes jesús les dijo caminen ¿por qué? porque en el camino ocurren los milagros hermano tú caminarías ciento ochenta kilómetros mira esa es la fuente antropológica y de esa manera tú vas enriqueciendo tu enseñanza y así mi hermano en todo lo que significa la riqueza de la historia y la cultura del ser humano la segunda fuente es la fuente cosmológica ¿y qué es eso? la voz de Dios en la naturaleza la voz de Dios en todas las cosas que nosotros podemos ver y podemos sentir en la naturaleza Dios nos habla a través de la obra de sus manos y mientras vamos predicando la visión cosmológica nos va dando a nosotros las pautas para enriquecer para saturar el color de nuestras predicaciones vamos utilizando la naturaleza como un ejemplo vivo para que la gente pueda captarla y Jesús era el que más utilizaba la fuente cosmológica ¿cómo? pues sencillo mi hermano recuerde como Jesús predicaba miren las aves del cielo no ciegan no cosechan pero Dios las da de comer hablaba un pueblo agricultor campesino y la gente decía claro las aves del cielo cuando llamó a Pedro serás pescador hablaba en su propio idioma cuando predicaba a la gente miren los lirios del campo y donde estaban los lirios al lado de ellos esa es la visión cosmológica cuando tú tú tomas la riqueza de la naturaleza la voz de Dios en todas las cosas y tú vas sacando mis hermanos de la naturaleza ideas para poder injertarlas en tu predicación por ejemplo vas a hablar de la unidad en el grupo de oración entonces tú hablas referente a lo que son las cebras en la naturaleza y los leones tú tomas ese ejemplo y dices mira por ejemplo cuando están las cebras ahí en la sabana el león para cazarlas se oculta en lo que es el matorral que es dorado como el color de su piel dorada las cebras nunca saben que el león está ahí la palabra de Dios dice que el enemigo es como un león rugiente mira mi hermano tú estás como las cebras en tu comunidad pero puede estar el león muy cerca la tiente para querer atacar tú tal vez piensas que ni siquiera el enemigo está cerca pero él ya está merodeando a las puertas de tu grupo y cuando sale el león a atacar a las cebras qué pasa con las cebras las cebras tienen una forma de protegerse y es el poder de la manada las cebras empiezan a correr todas a una sola dirección a una sola dirección a una sola dirección como los los leones son daltónicos ellos lo único que ven es un montón de rayas que corren a derecha y a izquierda entonces ven la cabeza de la cebra pero no saben dónde termina la cebra por eso es que si usted ve un video cuando el león quiere comerse a una cebra no sabe a quién atacar porque lo único que el león ve son un montón de rayas por eso les dotó la naturaleza rayas a las cebras para confundir a su enemigo hermanos en las comunidades de oración cuando el enemigo quiere meter cizaña discordia murmuración pleitos chismes o cualquier tipo de artimañas la comunidad tiene que estar unida corriendo todos a un mismo sitio corriendo todos a un mismo objetivo corriendo todos a un mismo camino mientras más unidos estamos mientras más fuertes estamos de esa manera el enemigo no nos podrá aniquilar pero cuando ataca las cebras cuando una se sale de la manada ahí le come hermano si tú te sales de la comunidad entonces serás presa fácil del enemigo que Dios reprende mire esa es la visión cosmológica y de esa manera tú estás utilizando las fuentes de la predicación y estás enriqueciendo tu tema en el desarrollo la tercera fuente se llama la fuente del magisterio y cuál es esa es el magisterio de la iglesia católica y recordemos que nosotros como católicos predicadores nuestra máxima inspiración está en la palabra de Dios amén pero como católicos también nosotros reconocemos en el magisterio de la iglesia la voz y la riqueza que Dios nos quiere otorgar para nuestro crecimiento y sana doctrina y en el magisterio nosotros encontramos lo que se llama las encíclicas papales el catecismo de la iglesia las diferentes cartas de los obispos al pueblo católico vidas de los santos palabras de los santos como doctores de la iglesia y la tradición de la iglesia y nosotros miramos en el magisterio todo una riqueza nosotros somos católicos y somos predicadores católicos tenemos una fuente que el protestantismo no tiene y nosotros la tenemos y nosotros debemos y tenemos que aprender a utilizar la fuente del magisterio de la iglesia pero en esta fuente tenemos que ser muy cuidadosos en esta fuente tenemos que ser muy selectivos y en esta fuente tenemos que aprender a machacar para dar empapilla al pueblo de Dios hay un error de muchos predicadores que por abrirse a esta riqueza pues que se enamoran del magisterio hermanos que uno lee el catecismo uno empieza a leer las encíclicas uno ve la vida de los santos uno empieza a ver la tradición y uno dice wow tanta riqueza yo quiero llevar eso al pueblo católico y a veces mucho predicador cae en hablar solo del catecismo hablar mucho de magisterio hablar mucho de encíclicas y el pueblo queda hermano medio mareado el predicador está mis hermanos pues en en un vuelo de ultra sonido pero el pueblo de Dios se quedó estacionado en el garage en esta fuente especialmente tenemos que aprender a ser excelentes en la comunicación del discernimiento nosotros tenemos que tomar en esta fuente el magisterio lo clave lo necesario lo justo y al pueblo darlo a conocer porque hay predicadores que se empiezan a hablar que los concilios las encíclicas o las reuniones de los obispos una tras otra tras otra tras otra y el tema se vuelve pesado se vuelve denso pierde lo que es la sorpresa del evangelio para convertirse en un estudio bastante denso tú no hagas eso tú tómalo clave si quieres hablar del catecismo dicen a ver como dicen en el numeral tanto sobre el pecado les invito hermanos por favor anote anote tal numeral ese numeral usted va a leer en el catecismo y que dice este numeral dice esto 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 y apliquemos esto en la vida punto como yo lo hago muchas veces tomamos las papas las papas digo las palabras las palabras del papa francisco juan pablo segundo benedicto o los santos padres los cuales pues nos han hablado y tomamos una frase vean hermanos del papa francisco nos habla sobre la unidad y nos dice esto hermanos en la diversidad de dones y carismas pero en la unidad de la iglesia entonces hablamos de la unidad hermanos que hable algo explícito y empecé la predicación o una frase o frases de la vida de los santos como dice san agustín como dice san francisco como dice tan santo como dijo domingo sabio como dice juan don bosco así en medio de la predicación tú usas magisterio y la gente ni cuenta se dio que tú estás con el magisterio de la iglesia en la solidez del magisterio en la solidez en la roca que es la solidez de lo que es el magisterio el cual es guardiana de la palabra y que a nosotros como predicadores el magisterio pues es nuestra brújula es nuestro norte es la estrella del norte que jamás se va a desaparecer y que siempre nos va a guiar a puerto seguro y la cuarta fuente es la fuente de la palabra la palabra de dios es una fuente inagotable es la mayor fuente y es el motivo de nuestra inspiración es el motivo de nuestro alabanza de nuestro canto de nuestra vida nuestro entendimiento y nuestro encuentro con jesús la fuente del evangelio la palabra de dios es aquella que nos inspira a nosotros a predicar al mundo entero que jesucristo es del señor de estas cuatro fuentes en viene vienen técnicas esa les voy a dar otra semana pero todo predicador tiene que utilizar las cuatro fuentes y un poquito indagado en las redes sociales y no veo que ninguno ninguno de los tantos canales que hablan de predica fácil que predica en cinco minutos que que paso a paso yo veo que ninguno ninguno toma las fuentes de la predicación porque hay hay mucho predicador o mucho joven youtuber que simplemente hablan lo que piensan o como decía uno lo que me dijeron en la universidad no mi hermano aquí no estamos solo para aplicar pasos como que fuera un discurso o una disertación profesional a un conglomerado empresarial no mi hermano aquí nosotros venimos a hablar las palabras de vida la el poder del evangelio estoy estamos estamos nosotros ahí pues bajo lo que es la inspiración del espíritu santo y eso pues para nosotros tiene que enmarcar la verdadera vida del predicador no solo es una una concepción de pasos sino que nosotros venimos a hablar de una persona y esa se llama Cristo o esa persona se llama Jesús no vengo a hablar de alguien que simplemente está en un libro sino alguien que camina conmigo en el camino de la vida de la fe y de la salvación y tercer punto punto C dentro del desarrollo recuerda predicador tu predicación siempre tiene que ser querigmática y cristo céntrica el que es el querigma es la predicación el anuncio del evangelio y centro centro cristo céntrica ahí si me se me lenguó la traba yo siempre digo no tenemos palabras rimbombantes pero estas palabras tenemos que utilizar nuestras predicador nuestras predicaciones tienen que ser querigmáticas y cristo céntricas a ver dígalo conmigo nuestras predicaciones tienen que ser querigmáticas y cristo céntricas por favor mi hermano siempre el anuncio del evangelio siempre lo recuerda las palabras de los apóstoles predicaban a Cristo Jesús como Señor y Salvador Jesús desde el objetivo Jesús desde el centro de nuestra enseñanza no es nadie más que Cristo la luz del mundo pero mucho predicador a veces pierde la brújula y pues mi hermano predicó de todo dijo de todo mandó hablando a todos mandó al infierno a otros dijo de todo pero nunca anunció el querigma y más aún su predicación no fue cristo céntrica tú tienes que evaluarte siempre en base a estos dos grandes pilares cristo céntrico y querigmático toda enseñanza aunque te manden aunque te pidan hermano predique a matrimonios predique a jóvenes venga a predicar a servidores venga a predicar a este ministerio venga a hablar de la unidad venga a hablar de parejas venga a hablar de cualquier tema venga a hacer formación a los catequistas tú lo primero que tienes que decir y basarte mi enseñanza tiene que ser querigmática y cristo céntrica y en base a esos dos pilares sostienes la validez de tu enseñanza y quiero un poquito trabajar en estas cuatro fuentes en la siguiente enseñanza en Juan capítulo 5 versículo 2 del 4 el paralítico de Betesda vamos a aplicar de una forma sencilla y rápida lo aprendido de estas cuatro fuentes antropológica cosmológica del magisterio y de la palabra obviamente yo quiero que tú vayas topando y cogiendo cada una de la riqueza en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas hay un estanque llamado en hebreo Betesda el cual tiene cinco pórticos en medio de ellos y hacía muchos enfermos ciegos cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua porque un ángel descendía al estanque de vez en cuando y agitaba el agua y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera solo discernimos del dos al cuarto vamos a utilizar en este en esta predicación la fuente antropológica mi hermano la fuente antropológica recuerdas la fuente antropológica era el estudio de la cultura del hombre de la tradición del tiempo histórico esa es la antropológica y en el texto de juan capítulo 5 sobre el paralítico de betesda vamos a utilizar esta fuente de qué manera hablando de una forma primero conceptual de dónde se ubicaba la puerta de las ovejas y este estanque para lo cual vamos a mirar de una forma gráfica Jerusalén Jerusalén quedaba pues digamos como un cuadro el templo de Jerusalén estaba ubicado en el norte en el centro de Jerusalén y la puerta de las ovejas y este estanque llamado betesda estaba al noroccidente o sea estaba alejado del templo de Jerusalén la pregunta es por qué este estanque estaba alejado de Jerusalén podía podíamos comprender como que este pasaje está todo ahí mismo no todo es una sola como que este estanque y el templo pues son ahí mismo no mi hermano están separados el templo quedaba al norte y este quedaba al noroccidente bastante distante y más aún cerca de la puerta de las ovejas van a decir los historiadores que la puerta de las ovejas que nos habla aquí en Juan 5 era por donde efectivamente entraban las ovejas por eso era el nombre de las ovejas y las ovejas eran llevadas pues al templo para el sacrificio pero como toda oveja venía sucia venía maloliente entonces utilizaban este estanque para que ingresen sean lavadas y llevadas limpias al templo de Jerusalén entonces viene la pregunta en ese estanque donde lavaban ovejas ahí se reunían una cantidad de enfermos porque decían que pues un ángel bajaba y el ángel al topar las aguas del primero que se lanzaba se sanaba pero que aguas son esas unas aguas sucias unas aguas alejadas del templo unas aguas las cuales no dan no dan una sanidad más que más que una dolencia a los demás ¿por qué? porque habían cantidades de enfermos y sólo uno se sanaba eso no hace Dios por eso es que ese es un lugar alejado como posiblemente muchos pueden tener su confianza en los horóscopos en las lujerías en en la santería en en las en religiones o pseudo religiones alejados de Dios como estaba aquí estos hombres mira esta es la visión antropológica más aún indagando más en la visión antropológica miramos que este estanque de Betesda ni siquiera era el nombre de Betesda ese nombre le pusieron fariseos que se escandalizaban al ver que ahí ocurrían estas manifestaciones de curación porque el estanque se llamaba a honor a Esculapio un Dios pagano de la salud o sea ese era el estanque de Esculapio pero dijeron los fariseos no es posible que un lugar pagano pueda manifestarse sanidad si solo Dios da sanidad en el templo entonces pongámosle Betesda y que significa eso casa de la misericordia Dios tiene misericordia mira este es otro punto mi hermano porque las personas estaban ahí en Betesda alejados del templo de Dios sabiendo que de Dios hay poder de Dios hay sanidad de Dios hay liberación pero la gente quería una sanidad rápida una sanidad que no me exija procesos una sanidad que no me exija estar en la casa de Dios los que estaban aquí en la piscina de Esculapio eran personas que querían un camino fácil sin procesos y ahí tú disiernes tal vez tú no eres de ese hombre no eres de esa mujer tal vez tú no estás metido dentro de una pseudo religión que quieres un camino fácil un camino en el que no te exige ni crecimiento si no solo quieres la sanidad inmediata esto te otorga la visión antropológica te das cuenta y cómo enriquece tu predicación cómo la extiende cómo la matiza y así vas utilizando cada una de las fuentes de la predicación ahí mismo puede entrar la fuente ya entró ya entró la fuente cosmológica al rato que hablaba de las ovejas ahí tú puedes decir de qué manera las ovejas eran lavadas y la gente entraba a esas aguas sucias la visión cosmológica estás hablando de la voz de Dios en la naturaleza entonces entras con el magisterio hablas del catecismo que nos hablas referente a lo que es las personas cuando se acercan a este tipo de creencias por ejemplo de que son creencias lejos de la fe de la iglesia entonces tú has tomado diferentes fuentes en el desarrollo de tu predicación y tu predicación queda mi hermano tan agradable tu predicación queda para digerirla para entenderla tu predicación queda abierta a la mente y recuerda siempre utilizando el lenguaje del pueblo de Dios un lenguaje que tú entiendes un lenguaje que la gente pueda salir llena y comprender lo mal o lo bueno que estás haciendo más que contentos salen las personas tienen que salir de tus predicaciones con un profundo sentimiento de cambio de vida y de esa manera vas también utilizando en medio de de todo esto de toda esta riqueza puedes poner tú tu testimonio dentro de la predicación este es el tercer punto tú utilizas tu testimonio entonces estás hablando aquí del estanque de Esculapio ahí en Betesda verdad sobre este paralítico y tú puedes decir saben que mis hermanos yo también era como este como estos enfermos yo también recurría a los horóscopos yo todos los días leía pues los horóscopos yo también leía las cartas o me leían las cartas das tu testimonio enfocado en la predicación recordando que el testimonio es ABC el testimonio siempre es ABC es auténtico de bendición y corto es auténtico porque es tuyo es de bendición porque a la gente le va a motivar lo que en tu vida ha pasado para que ellos también puedan vivirlo y corto porque no te estás predicando a ti pero eso ayuda para que la gente diga el hermano ha pasado lo mismo que estoy pasando y él superó gloria a Dios yo también puedo hacerlo si y de ahí el cuarto punto ya para como que finalizando el tema lo que es la recopilación y conclusión tú haces en un espacio de unos pocos minutos de unos tres cuatro minutos una recopilación de todo el tema y una conclusión final recopilas hermanos entonces miremos como aquel hombre que estaba cerca de la puerta de las ovejas en este estanque pagano que buscaban una sanidad buscaban una salud inmediata lejos de la casa de Dios lejos del templo de Jerusalén lejos del Dios vivo quien eres tú aquel que te acercas a Dios o aquel que se queda en ese mundo de oscuridad estás recopilando y concluyes hermanos acerquémonos a Dios hoy es el momento este es el instante de volver a la presencia de Dios de volver a su amor de volver a su fidelidad de llegar a él entonces mi hermano tú haces una conclusión final un compromiso y la gente queda con el compromiso para aplicarlo en sus vidas y al final hermanos buenos vamos a terminar orando ese es el quinto paso terminar orando con la comunidad mira cinco pasos primer paso la introducción segundo paso el desarrollo que lo hemos dividido tercer paso los testimonios personales cuarto recopilación y conclusión y quinto oración con la comunidad cinco pasos mi hermano cinco pasos que hace tu predicación efectiva gloria a Dios bendito sea Dios si has llegado hasta este momento muchas gracias Dios te bendiga gracias por estar aquí en este canal de bancarización de la renovación carismática siempre contamos con tu oración pero mi hermano también debajo de este video tú vas a encontrar un corazón que dice thanks que es gracias la manera en que tú puedes ayudarnos a nuestro ministerio es a través de este corazón en el cual tú puedes hacer tu ofrenda y tu donación a nuestro ministerio recuerda la palabra de Dios es gratis lo que cuesta es producirla hermano si tú recibes mucho de nosotros tanto en consejería como en estos videos este material que con tanto amor lo hacemos todos los días para tu crecimiento y sientes que ha sido de bendición para tu vida y tu comunidad entonces mi hermano gracias por tu ofrenda generosa porque esta nos permite seguir a nosotros avanzando somos un equipo que queremos mi hermano transmitir la palabra pero no quisiéramos un día por situaciones económicas cerrar el canal o transmitir cada 8 o 10 días como muchos canales se hace queremos hacerlo como estamos haciéndolo pero eso también mi hermano gracias a tu generosidad dependemos de tu generosidad Dios te bendiga y en este día que nos dé la gracia al Señor de abrirnos la mente el corazón los oídos a su voz a su voz y proclamar al mundo entero que Jesús está vivo porque está vivo en mi corazón Dios te bendiga mi hermano gracias